hola mundo bienvenidos de nuevo por el canal os hablo de tesla y concretamente del tesla model 3 y como ya viene sabido pues por todos los teslas son los vehículos con las mejores baterías del momento del momento a lo mejor nos hagan otras y les superan pero ahora mismo son los que mejor rendimiento están dando y es que pues estos vehículos en 160 millas es decir que serían unos 257 mil 500 kilómetros sufren una degradación de un 10% solo hay algunas unidades que a lo mejor sufren un poquillo más pero no hemos visto por estadísticas de las baterías del desgaste de las baterías de tesla que todos más o menos van siguiendo una línea no es el caso de los ni salí que como ya sabéis aquello parece uno para arriba un desbarajuste las baterías de tesla son mucho más equilibradas y siguen una misma línea bueno pues ahora el señor y lo más el ceo de tesla a través de su cuenta de twitter que nos tiene acostumbrados a darnos las noticias por ahí pero se ha dicho que el tesla model 3 ha sido diseñado para poderle cambiar las baterías es decir poder modificar las baterías oye magnífico hay que decir que bueno la vida o están preparadas las baterías para que hagan aproximadamente entre 300 mil y 500 mil millas que serían 482 mil 800 kilómetros o 805 mil kilómetros vale es la vida útil que tiene su batería pero es que el vehículo está preparado el model 3 para aguantar un millón de millas que serían un millón 600 mil kilómetros redondeando vale esto hace bueno pues que el pack de batería lógicamente no aguante a ese millón 600 mil kilómetros o un millón de millas al entonces para eso está preparado para poder al pack de baterías en modificarlo me explico no es cambiarle completamente sino que las partes que estén deterioradas que estén desgastadas sustituirlas y reemplazarlas vale el resto de la batería que esté en perfectas condiciones no haya sufrido ningún tipo de degradación pues se deja tal cual y se vuelve a instalar la batería esto bueno pues ya sabéis que con un cuidado normal de la batería es decir no dejarla que se desgaste más de un 20% es decir siempre a la hora de cargarles nos queda un 20% de batería y no cargarle al 100% es decir entre un 80% o un 90% oye esto no quiere decir que nunca se pueda decir oye yo estoy en carretera en un viaje voy a bajar más del 20% de reserva de batería oye se puede hacer o voy a viajar voy a cargarla al 100% esto quiere decir que no lo hagamos habitualmente es decir que no tengo que hacer un viaje pues voy a gastar el s20 o la voy a recargar al 100% entra dentro de la normalidad vale y esto también nos quiere o vemos que el vehículo eléctrico pues bueno tiene muchísimo más aguante que lo que sería un vehículo térmico el vehículo térmico ya solamente con las vibraciones de motor y todo pues bueno hace que su carrocería sufra muchísimo que sus componentes sufran muchísimo y que al final el vehículo pues bueno aquellos diésel que llegan a 300.000 kilómetros bueno pues ya ya han tenido una zurra bastante importante que los hay ya llegado muchísimos e incluso a más vale pero llevan una zurra encima impresionante y los de gasolina un motor de gasolina 300.000 que sí que han llegado y sí que los hay pero ya el coche está perdido totalmente vale esto le da una longevidad a los vehículos eléctrico y en este caso a los de tesla bastante importante vale porque haciendo unos cálculos de aproximadamente pues oye que yo recorro 20.000 kilómetros vale a lo que sería al año una media hay gente que más otro que menos veremos si echamos las cuentas que bueno pues con el pack actual de baterías pues haríamos unos 40 años si le cambiamos las baterías por llegamos hasta los 80 años con el vehículo decir que esto si es una barbaridad y no llega a los 80 no porque bueno no va a llegar pero oye cuidándolo y demás sin ninguna mucha historia ahí tenemos vehículo para toda la vida gente que os parece aquí abajo en caja de comentarios como siempre me ponéis vuestras impresiones dar ese pedazo de like a ese gran me gusta a los vídeos te ayudan una barbaridad suscribiros al canal si no estáis suscritos darle al botoncito a la campanita no os perdéis nada y mundo en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo mañana nos vemos ser buenos hasta luego